Juan Lizarra, jefe del Departamento de Psicología del Hospital Víctor Larco Herrera. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por esta invitación. A nombre del Hospital Larco Herrera, estoy muy agradecido por estar hoy día presente y dar algunas pautas con respecto al bullying que está muy afectando en nuestro país. Muchos casos en los últimos tiempos, díganos por favor, señor Lizarraga. Tenemos en primer lugar estadísticas, ¿no? Acerca de 15.000 casos de bullying reportados a nivel nacional, tanto por centros del Estado como de ONGs internacionales. ¿Y cuáles son los motivos? Los motivos principales que se está, según los estudios de investigación, vemos que en caso de bullying, que es el acoso escolar, ya sea verbal, psicológico, y actualmente el ciberbullying, ¿no? Con las redes sociales, definitivamente hay problemas en los acosadores y el acosado. Claro, el bulliador tiene también un perfil. Pero ¿por qué? O sea, ¿por color de piel? ¿Por orientación sexual? ¿Por aspecto físico? De todos esos aspectos que tú estás hablando, Fernando, ¿no? Hay aspectos, el color de piel, ¿no? De alguna manera los problemas psicológicos que se han visto en los perfiles de los acosadores y también de los niños escolares y de secundaria. ¿Y cómo saber un perfil de un niño escolar que está haciendo bullying? Y hay estudios que nos dicen, los que presentan bullying tienen estas características, niños que tienen ausencia escolar, están dejando de ir a clases, a la universidad también, estudiantes. ¿No quieren ir al colegio? No quieren por temor, miedos, que están siendo acosados. Niños que tienen violencia física y no dicen a los padres de familia que ha pasado realmente la verdad, sino justifican. Claro. Son robados sus útiles escolares, sus tabletas y no dicen al papá, a los padres de familia que realmente ha pasado que un niño acosador se le ha robado. Tienen muchos temores y miedos y empiezan a tener problemas alimenticios y casos muy severos al intento de suicidio y se han visto suicidas escolares por problema del bullying. Hace poco recuerdo en Estados Unidos, terrible el caso de este muchachito que se suicidó porque lo buleaban en la escuela, en este retorno a clases. ¿Cómo manejarlo? ¿Qué pautas nos puede dar a los padres de familia si es que vemos que nuestro hijo está siendo víctima de bullying? Nos lo cuenta. Ahora que hay el retorno a clases, ¿no? Pues muchos de ellos tenían temor. Regresan los fantasmas del bullying, ¿no? Porque mientras estaban en casa, con la educación virtual, se sentían más seguros, más a salvo, ¿no? Escondiéndose detrás de la pantalla, ocultando su timidez o sus miedos. Pero ahora que vuelven a encontrarse, ¿no? Puede volver este bullying. Correcto. Sí, justamente. Hay algunas pautas importantes, ¿no? Hace poco por el hospital fue invitado a un colegio a dar pautas a los padres de familia. Entonces, en primer lugar, empezando por el colegio, los profesores que están próximos ya han empezado en todos los centros privados y ya pronto empiezan los centros nacionales, tienen que identificar, básicamente, si en el colegio, en cada salón, algún alumno o alumno está siendo víctima de bullying. Porque eso se conoce entre los alumnos. De identificar los profesores en primer lugar. Porque eso fácilmente se puede saber. Y en segundo lugar, los padres de familia. ¿Qué está pasando en los estudios de gente que tiene problemas de bullying? Hay desconfianza. No hay confianza con los padres de familia. Hay muchos temores. Entonces, es importante lograr que los padres de familia logren comunicarse más, conversar más y tener más confianza con su hijo o su hija. Un niño más seguro, ¿no? Un niño que nosotros como padres le damos seguridad de su aspecto físico, de sus habilidades y también de sus defectos, ¿no? Que sepa reconocer, pues, ¿no? Que no soy buena jugando vole. Nunca fui buena jugando vole en un colegio. O los físicos. Si soy narizón, soy orejón. Y sé que me van a fastidiar por ello. O uso lentes y me van a decir cuatro ojos. O sea, a empoderarles, ¿no? A empoderarlos. Justamente. Para eso es importante el trabajo de autoestima. La autoestima puede trabajar desde la casa y también desde la parte terapéutica. Hay que mejorar la autoestima en el niño, en la niña, para que, como usted dice, Salicia, o también, Fernando, que el niño, la niña, acepte, ¿no? Sus problemas, su aspecto físico y no tenga vergüenza o temor, ¿no? Lo que normalmente ocurre. O sea, enseñarle que es valioso a pesar de sus defectos y con todas sus víctimas. Así es. Aceptarnos tal como somos. Aceptar tal como somos y venimos a este mundo y de una manera ser más asertivos y mejores habilidades sociales. Ahora, yo creo que no deberíamos dejar toda la víctima, Fernando, porque el niño que bulea, el niño agresivo, también necesita un control de la casa. Y también los padres no pueden decir, ¡ay, no lo puedo controlar! Ya traten al niño que es afectado, pero que mi hijo es así. Tampoco, tampoco. Sí, totalmente. O sea, los niños que generan bullying, los acosadores, ya se han hecho los estudios que hay problemas psicológicos. Y más de un 60% va a tener problemas delictivos en su etapa adulta, de los acosadores de bullying. Los buleadores, como se llama. Los buleadores. Doctor, ahora, hay muchos padres que, como remedio a la antigua, le dicen, contéstale, si te dice A, tú dile B. Ah, la próxima, chócala para la salida y afuera le saca los revientas. Y eso es lo que ha pasado con esta chica. Que quizás los papás le decían, la chica se quejaba que le decían gordita, que se burlaban de su físico, y los papás o alguien le dijo, bueno, cuando te la encuentres, agárrala y vas a ver que nunca más se va a meter contigo. De hecho, ha quedado claro que creo que nunca más se va a meter con ella. Pero esa es la salida, ¿tenemos que convertirnos en unos vándalos, en unos peleadores de la calle para hacernos respetar? No, Fernando, eso no es la salida. Definitivamente esa es una medida muy extrema, inadecuada. Lo importante, justamente, es aprender a nuestros hijos, enseñarles habilidades. Aprender a identificar y aprender a buscar ayuda oportunamente. Lo que pasa con ellos, los niños víctimas de bullying, niños o niñas escolaras, no buscan ayuda, no avisan, se quedan callados en el colegio, no dicen a sus profesores, no avisan a sus padres. Entonces, hay temores, hay muchos miedos, y por eso pasa lo que tú me estás comentando en un momento. Y hay casos, inclusive, que llevan a intentar suicidarse, como veo muchos casos en varios lugares del Perú. ¿Cómo evitamos llegar a que mi niña, mi hija, pues se descontrole de esa manera y termine agrediendo de manera salvaje a otra? O sea, tampoco no es la medida, tampoco no es lo adecuado, ¿no? ¿Cómo hago para contenerla y controlarla? Es complicado, imagínate en una niña, donde obviamente la sociedad te dice que la niña tiene que portarse bien, que tiene que ser de esa manera. ¿Qué pasa con un niño que quizás no tiene, pues, las habilidades o la autoestima o no está en su naturaleza ser agresivo, ¿no? Y que como no sabe defenderse, el papá o la mamá lo empuja más bien a ser violento. Porque ya estamos leyendo comentarios, eso forma carácter, dice uno, ¿no? Y ayuda a que no sean homosexuales. Utiliza una palabra peor para referirse a eso. Totalmente equivocado. ¿Eso es lo correcto? No es lo correcto, no es lo correcto. Son comentarios, de alguna manera, de personas que no tienen una buena, yo digo, educación, cultura, y definitivamente lo que hay que trabajar desde la parte como profesional es generar en nuestros hijos, desarrollar en algunos estudiantes, no otros, que tienen dificultades, desarrollar sus habilidades sociales, desarrollar su asertividad, desarrollar su autoestima, y eso desde la casa y también en los... Ser mejores personas. Mejores personas, los talleres terapéuticos, que para eso justamente existe a nivel nacional y en forma que se da en todo el país. Eso también es importante, ¿no? Esa información para cerrar, por favor. Si es que hay padres de familia que necesitan orientación psicológica y dicen, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde podría brindar algún tipo de consejería? ¿Dónde podemos acudir? Sí, muy bien. Actualmente en nuestro país existen los centros de salud mental comunitaria en el Perú. Es el primer nivel de atención especializada. En el Perú hay 208 centros a nivel nacional. En Grima Metropolitana hay 38 centros de salud mental comunitaria. Entonces, el padre de familia puede recurrir... En cada distrito de nuestro país, en Lima, hay centros de salud mental comunitaria. Hay profesionales, psicólogos, el psiquiatra, el equipo terapéutico. Pueden acudir a buscar ayuda inmediatamente. Y nosotros, como... Los 38 están prácticamente en todos los distritos. Ah, sí, la mayoría de los distritos en todos los distritos. No faltan psicólogos, lo dice la estadística. No hay psicólogos para un país ya de más de 30 millones. Correcto. Y actualmente, nosotros tenemos la ley 29.719, un psicólogo en cada colegio. Hasta ahora no se logra. No se llega a eso. No se logra. Tenemos una falta de carencia. Y del hospital Víctor Larco de Rueda, tenemos el equipo profesional para ayudar, tanto en el consulta externo a niños y adolescentes. ¿Y dónde están estos centros de salud comunitarios? ¿Están dentro de los hospitales? ¿Están cerca las postas? Están en cada distrito. O sea, en los bucleos. En El Salvador, en San Juan de Miraflores, en El Callao, en Pueblo Libre, en la municipalidad. Ahí en la página web del hospital Larco Herrera, ahí está la lista. Si puede buscar el hospital Víctor Larco Herrera, centro de salud mental comunitaria. Centro de salud comunitario. Así es. Bien, doctor Izárraga, muchas gracias. Ha sido Iván Izárraga, jefe del departamento de psicología del hospital Larco Herrera. Y lo importante también, a los colegios, no hacerse de la vista gorda.